La luna y la caricia nunca sabían como no y sé nunca Y qué pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche El barco de mi vida sabrá a los pies como el hombre El barco de mi vida sabrá a los pies como el hombre Será, será que esta noche era que ya nunca se olvidan